Sigue con las palmas, las palmas, las palmas... ¡Vamos, esas palmas viene arriba! ¡Ajumbiancer! Eres la más bella de todas las mujeres Y hagas tu cara a tu cuerpo y a tu cara Y tú y yo quiero por ti gozar Te amo, te amo, cada día más Todas las noches, todas las lindas Cada día más ¡Ese grito de las chicas sonreos también! ¡Eres la más bella de todas las mujeres! Y nada se compara a tu cuerpo y a tu cara Y tú y yo quiero contigo estar Te amo, te amo, cada día más Toda la noche Toda la vida Hasta el final